Entra ahora y vota por tu favorito en TelemundoPR.com ¿Quién pasa la próxima ronda del Open Talent Show? Lo será Amarilis Lo será el número 2, Henry Entra y vota por tu favorito o favorita en TelemundoPR.com O lo será Víctor Rodríguez, el número 3 Tú escoges TelemundoPR.com Cada día, cada día Y llegó el momento de la puerta del dinero de Rooms2Go Y hoy subió el premio, Yacy, tú sabes cuánto dinero hay si abren la puerta Tú sabes cuánto dinero hay ¡800 dólares! Mire, Rooms2Go, haz de tu patio, terraza, un resort Todo el año con la más completa variedad de muebles y accesorios Para el exterior de nuestras tiendas de patio Mira, en Rooms2Go tenemos desde juegos de sofá y love seat Seccionales hasta comedores y sombrillas Todos hechos en materiales resistentes al sol y al agua No hay que salir fuera de casa para disfrutar del verano Comienza por visitar las tiendas patio en Plaza Las Américas, San Mayagüez, Atillo y Ponce Y en nuestra tienda online en Rooms2Go.pr Mira, yo quiero que todo el mundo juegue en su casa Yo tengo 20 llaves Yo quiero que hoy Usted en su casa adivine la llave de hoy conmigo Si la pega Se pone contento La que sí la tiene que pegar aquí Por 800 dólares Evangelista, venga para acá Ya que linda, Evangelista Bendición, Amado Bendición Amén ¿Todo bien? Todo bien ¿Con quién tú andas hoy, Evangelista? Con mi hija Marangelis Torre y con mi esposo Antonio Núñez Muy bien, pero qué linda tú eres Gracias ¿Tú eres bien linda y de qué pueblo vienen? Yo soy natural de Atojunta, pero vengo de Isabela Vigo de Isabela Evangelista, tú tienes el número ya en tu mente Sí, yo quiero llevar un saludito a mis nietas, las hijas de ella en Isabela Y en la placita de Carlos de Mantilla A nuestros amigos Este pavo que vende unos Lindbergh bien ricos Un Lindbergh bueno Sí, riquísimo De fruta De fruta, de coco, de toda clase De verdad Sí, riquísimo ¿O para allá? En Mantilla En Mantilla Sí Mira, Evangelista Una pregunta ¿Usted la próxima vez que venga me voy a traer un Lindbergh? ¿Se lo traigo? Dale, la próxima vez ¿Está bien? Lo he hecho en una neverita Lo he hecho en una neverita y se lo traigo Me hizo la boca agua, pero me quedé así como que Sí Sí Evangelista, ¿cuál es el número, mi amor? El 7 El 7 Vamos con el 7 Venga para acá, Evangelista Que anda con su hija Venga para acá 800 dólares Ya cogió a las 7 Vamos a ver Ay Dios mío, vamos ¿Será? Vamos a ver, señores y señores Evangelista Un segundo patio No Evangelista Gracias por haber venido Pase por ahí Me trae un Lindbergh Dale Ok, próximo participante Carmen, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios ¿De dónde nos visitas? De Vega Alta De Vega Alta ¿Ya tiene el número en la mente? Sí ¿Cuál es? El 12 El 12 Dale con el 12 Dale con el 12 Viene Vámonos Vamos con el 12 Son 800 Viene No Carmen, gracias por participar Pase por ahí Próximo participante Venga para acá Ángela Eso es correcto ¿Está bien? Todo bien Ángela, ¿cuál es el número? El 16 Hay 800 dólares Ya dice que la 16 Vamos a ver 800 dólares Vamos a ver Vamos Runzo no perdió No Gracias mi amiga Pase por ahí Próxima ¿Su nombre? Leisca Leisca ¿De qué pueblo? San Juan San Juan ¿Cuál es el número? 17 17 Sí Dale por ahí Buena suerte Ahí viene Ese es Confetti Ready 800 Confetti Ready ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! Gracias mi amiga Próxima Virginia, ¿cómo está? Bien Gracias a Dios Anda con la quinceañera Sí, ando con la quinceañera Un saludito a todas Que una de ellas es mi nieta Y está participando Perfecto Virginia ¿Cuál es el número? Bueno, pues para mí Vamos a ver si tengo suerte El 19 Dale con el 19 Dale con el 19 Vamos Vámonos Vámonos 800 Vámonos Ay, ay, ay Ay, ay Ay, no pudo ser Virginia Pase por ahí Tú sabes cuál era Ay, va a haber mil dólares El miércoles Hoy era el 9 Míralo aquí Mira para allá Ivana Ivana, ábrale, Ivana Ivana, ábrale, Ivana ¡Sí! Era el 9 No pudo ser Mira quién está ahí Marcano Marcano Mira Yo tengo hoy Marcano Marcano Hemos estado escuchando Música Tuya Espectacular Cuéntame ¿Dónde te conseguimos Marcano? Bueno En el 787-463-3178 Y música de todo Variada De todo De todo De todo En los trones Sí ¿Cómo? Hazme algo ahí en los trones en vivo ¿Cómo va a hacer los trones en vivo ahí? Marcano 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 Lo puede conseguir ese número que está ahí en pantalla Gracias Marcano Fuerte el aplauso para Marcano Por fin salí en televisión Saludos a todos ¿Cómo es? Por fin salí en televisión Me estaban llamando ese rato ¿Va a salir o no? ¿Va a salir o no? Ahí saliste Mira Ya salió Grábalo Gracias Marcano Saludos Saludos Bueno Yo tengo aquí una fundación Que esta fundación a mí me encanta Porque el año pasado Hicimos el quinceañero más grande de Puerto Rico Quince quinceañeras Y yo tengo aquí nuestra representante ¿Su nombre es? Nicole Hernández Nicole cuéntame en breves palabras ¿Qué hace la fundación con las quinceañeras? Bueno pues este año volvemos otra vez con la iniciativa De realizarle la fiesta de quince años A todas estas chicas Que viven en comunidades especiales Y que son de escasos recursos Y tengo que mencionar que este año el grupo creció Y en vez de quince quinceañeras Entonces somos dieciocho Dieciocho quinceañeras Dieciocho chicas este año Guau ¿Y cuándo lo van a hacer? La fiesta está pautada para el dieciséis de julio Dieciséis de julio Que ya mismo Eso está a la vuelta del equipo ¿Es sábado? Sábado Ok Este ¿Tienen maestro de ceremonia? ¿Ahora o todavía no lo tienen? Todavía no Ya tienen maestro de ceremonia Yo voy para allá Alex DJ va para allá Muy bien Eh ¿Tienen diyoki con karaoke con luces? Sí Alex DJ ¡Ya te lo tienen también! Perfecto Estamos cuadrados Está bien Ahorita hablamos para ver qué otras cosas ustedes necesitan Para hacer ese quinceañero que sea especial Y sea único Eh Yo la pasé espectacular Fue un momento bien bonito con el año pasado Que estuvimos con la quince quinceañera Y todas ustedes chicas Les prometo Les prometo Que esa noche Esa noche va a ser la mejor y la más linda de sus vidas El quinceañero Dieciocho quinceañeras Yo voy a una pausa pero vengo rápido Este puerto rico gana Estamos en vivo Sigue contando en telemundopair.com ¡Ya regresamos! ¡Claje party con la quinceañera! ¡Claje party! ¡Claje party! Gracias.